¡Suscríbete al canal! Que nos hacen pensar que también él se cogía unos buenos melocotones Pues eso no es excusa Llegó a justificar que Hitler se ensañara con los judíos alegando que eran poco generosos Te doy 50 dólares y una bici nueva Y plasmó su racismo en los Oompa Loompas, esclavos que en la versión original de la novela eran pigmeos negros Otro tipo extraño, Lewis Carroll, creador de Alicia en el País de las Maravillas, uno de los cuentos más locos ¡Ay, qué raro! Un delirio que confirmaría que el escritor con el té tomaba opiáceos Más vale cerciorarse, porque si se toma de un frasco que dice veneno, lo más seguro es que te haga algún daño Sin embargo, lo que refleja la obra de Lewis Carroll de su carácter es una extraña obsesión por fotografiar a las tres hijas de sus vecinos Y de las tres, se centró en una, Alice Liddell Gracias, creo que iré a visitarla A la que disfrazaba de cositas Esta foto de la chiquita con los hombros al aire dio origen a una leyenda negra con tintes de pedofilia J.M. Barry, el padre de Peter Pan, el niño que no quería crecer ¿Qué sé? Más o menos lo que le pasó a él Padecía enanismo psicogenético y parece que no se le desarrollaron los genitales Carambulas Y cuando conoció a una familia que lo quiso y lo acogió, murieron casi todos sus miembros, hasta los niños Cuyos nombres usó para los personajes de su novela Yo soy Miguel Y yo me llamo Juan Clive Barker, creador del universo Hellraiser, es otro autor, este más moderno, que plasmó sus miserias en su obra Ven con papá En Hellraiser, un señor al que le gusta el sexo durillo, va más allá en su parafilia al hacer un pacto con una panda de demonios, promotores del sadomasoquismo, que tiene en el salón como la trastienda de una charcutería Los cenobitas me ofrecieron una experiencia mucho más allá Dolor y placer, indivisibles La inspiración para todo ello le llegó a Clive Barker tras una época en la que frecuentó bares de sadomasoquismo, con látigo y todo Otra prueba más de que, como dicen los que no saben terminar sus vídeos, la realidad supera la ficción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!